3, 1, 1 ¡El Bono! ¡El Bono Díaz de Colima! ¡Hemos de revisar a favor de aplauso! ¡El Bono Díaz de Colima! Se va a apretar a los torasos de la estructura En el primer compromiso sale con este toraso llamado El Arpani, apretar de grapa Y en el segundo compromiso Con este toraso llamado El Chubasco, apretar de lazo ¡Bienvenido, Bono! ¡Bienvenido a su casa, la Casa del Jaripeo! ¡Bienvenido al Expo! ¡A la Arena de Sambor, le dan la bienvenida! ¡Bienvenido al Expo! ¡Ale, Paz Primo! ¡Y compa Primo! ¡Ahí estuvo, viejón! ¡Las dos de la mañana, ahí para todos los compas Que nos excitaron! Y bueno, mis amigos, esta vez Tuvo suerte con el hombre honrado ¡Vaya porrazo dramático que se llevó La iguana de Sevilla, Michoacán! Falló un guerrero, uno de los grandes Y fue, bueno, mis amigos, señoras y señores Vamos encendiendo Las cámaras de fotografía y video Se encuentra filmación de Morelos al Rojo Vivo Viendo la monta importante Una monta estelar Mono Díaz, por primera vez Pisando La tierra de la Expo Arena de Sambor La Expo Arena de Sambor se enorgullece En presentarles a este hombre Este gran quitetazo ¡Vamos a ver, amigos! ¡Dene chance de pasar! ¡Vengase al centro del ruedo! ¡Vengase al centro del ruedo! ¡Aquí está, señores y señores! Desde Colima El modo ¡El modo Díaz de Colima! Y aquí está Y humildemente Y con todo respeto Le va a brindar la monta A Dios Y a todo el público Que lo vino a ver Enhorabuena ¡Modo Díaz de Colima! Hoy aquí Así tú se presentes En la Expo Arena La Expo Arena de Sambor ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Una voz de importante! ¡Una voz conocida! ¡Vamos a ver, por la gente, muchachos! ¡Ahí le voy a brindar la monta! ¡Ahí le voy a brindar la monta al público! ¡Ahí y gane! ¡El abrazo! ¡Venga, no! ¡Un abrazo para Gododíaz de Colima! ¡Vamos a ver, por el público! ¡Vamos a ver, por la gente! ¡Vamos a ver, por las manos y por las manos ¡Toutra pierda la vista! ¡Vamos a ver, por la gente! ¡Vamos a ver, por las manos! ¡Vamos a ver, amigos! ¡Vamos azogen suguente! ¡Vamos, por las manos! ¡Vamos a ver, por las manos! ¡Huky no mueve yardo! Y sigue la vuelta, la vuelta de la pelea Y sigue los pelea El modo bien sentado Y sigue forsando Ll 1990 El modo Díaz sigue Y sigue pareciendo Y sigue 1000 El modo Díaz sigue Sabemos que están en cabezales, el toro trabajado, el toro trabajado, el toro ha hecho todo lo posible y no quitan sus adversarios, pero se encuentra una señora, se encuentra una escuela pesada, otra tierra de Colima, caminando a la venta, caminando a la venta, caminando a la venta, caminando a la venta, cuidado, 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 cuidado por el centro, cuidado, 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 cuidado. Ayúdenlo, 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 ayúdenlo para que se ve como Díaz, ahí se va a llegar, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Por ahí llevó un fuerte golpe, por ahí llevó un fuerte golpe en la pierna, vamos a esperar, esperar que no se haga mucho daño, vamos a ver si se encuentra en buenas condiciones con Díaz de Colima, vengase muchachos, vengase mi amigo, un mono de Díaz de Colima. Señoras y señores, el trabajo de un gran jinete, de un gran hombre, de un gran ganadero, vamos a regalar el aplauso, a dos grandes delatrantes, un mono de Díaz de Colima, vamos a ver si se encuentra en la venta, si se encuentra. Y la casa del caribeo, la Expor Arena, cumpliendo siempre con su gente, bueno, ahí están mis amigos, muchachos. La gente por ahí de Camaulipas, para los plebes de Sinaloa, eso es todo, chica, vamos a ver si se encuentra en el tema de mi hermano, que yo soy mi Díaz, más o menos así, dice. Mis amigos, mono Díaz, mono Díaz de Colima, aquí viene cumpliendo su segundo compromiso. Le tocó, le tocó una monta difícil, una monta muy peleada, con el toro llamado Larmani, pero esta vez, viene a enfrentar al chubasco del rancho en la estructura. Aquí está, aquí está mono Díaz, y por acá, llegó un fuerte golpe, pero mono Díaz es uno de los guerreros, uno de los guerreros invencibles. Vamos a regalarle un aplauso, vamos a regalarle un aplauso, mono Díaz, mono Díaz, mono Díaz de Colima. Venga, fuerte los aplausos, sí señor. Aquí está este guerrero, aquí está este muchacho. Orgulloso verte de Colima, y si es de Michoacán, mejor. Aquí está con todos nosotros, aquí en esta plaza, la Expor Arena, se te orgullece. Aquí está. Los becas, somos un becchuz zupełnie, lo que ha causado. Se viene la monta, se viene la monta, se viene la monta, se viene la monta, señores, señores, toquemos décadas. Vamos a la Saintkop, ordenada. ¡Multaaaa where I say! La Semino de Antigua Láguya Láguya ¡Gracias! ¡El Apuesto, el Apuesto, el Apuesto, el Apuesto! ¡Véngase, Monodías! Lo decían los grandes conoceros de Jaripeo ¡Vaya muchachos, vaya monta! A pesar de que llevó un fuerte golpe en su primer compromiso ¡Están cumpliendo con todos ustedes! ¡Daniel Trujillo! ¡Véngase, Daniel Trujillo! ¡Véngase rapidito! ¡Daniel Trujillo, Manuel Ventes! ¡Véngase para el Centro Guerrero! ¡Véngase rápido, mis amigos! ¡Véngase al señor ganadero, Daniel Trujillo! ¡Señores y señores! Ustedes saben reconocer el trabajo de dos grandes, de dos hombres ¡Un grande, Quintete! ¡Un gran ganadero, Monodías! ¡El Apuesto! ¡Échame el Apuesto! ¡El Amodo Díaz! ¡Vaya monta! Y ahí sigue recibiendo saludos y recibiendo felicitaciones ¡La sensación! ¡La estrella! ¡Orgullo de Colima lo vio nacer! ¡Aquí la exploraremos! ¡Aquí la exploraremos! ¡Aquí la exploración! ¡Aquí la exploraremos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!